¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta. En esta ocasión amigos, ando aquí desde el Parque Central. Sé que quieren ver otros lugares de aquí de Mazatlán, pero pues por el momento no hay acceso a muchísimos lugares amigos. Los hoteles siguen cerrados, las playas siguen cerradas, pero a lo que comentan en las noticias, lo que pasan en el informe de gobierno, al parecer ya vamos de salida amigos. O podría decirse que estamos en el pico de esto. López Obrador ha comentado en los informes que ya se ve el final del túnel. Esperemos que así sea amigos. Aquí en Mazatlán pues por el momento todo sigue cerrado igual. Estamos a 28 grados, el calor ya se siente muy fuerte. Así que si todo se soluciona para el mes de junio, pues en las vacaciones de verano, por allá en julio, yo creo que va a estar muy bueno el clima amigos, para poder disfrutar de la playa. Yo en lo personal ya quiero que abran las playas para poderme ir a bañar, poder disfrutar de la playa, poder caminar por el malecón, poder sentir la arena en los pies. Ya es algo que extraño. Espero que pronto se pueda. Y yo creo que muchos de ustedes también quieren lo mismo. Por el momento tampoco está permitido. ¿Qué les voy a ayudar? Se lo puede grabar así. Ya bien amigos, aquí no se puede ni grabar ya. La verdad que estamos cada vez peor en Mazatlán. Bien amigos, pues sé que muchas personas quieren ver más lugares de aquí de Mazatlán. Pero pues por el momento no está permitido. ¿Cuándo va a parar esto? La verdad pues no lo sabemos. Pero si ustedes saben que este es un medio de comunicación. A través de mi canal, pues muchas personas que visitan Mazatlán, e igualmente personas de aquí de Mazatlán y de muchos lugares, pues se dan cuenta cómo está la situación realmente aquí en Mazatlán. Y pues la verdad sí está un poco difícil. Ya no podemos ni salir ni a grabar con tanta facilidad. Sí he visto que algunos medios los respetan y los dejan grabar por el malecón y algunas otras zonas. Pero bueno, en mi caso ya me han corrido de dos o tres lugares. De hecho por ahí tengo algunos videos donde estoy grabando y llegan y me corren las autoridades. Cosa que pues en el gobierno de México informan que pues no se va a utilizar, no se va a militarizar esta situación. Y he visto algunos videos donde pues la autoridad a veces se ha pasado. De hecho ahí andan en redes sociales. Como les digo yo tengo dos o tres videos ahí donde me han corrido de lugares. Pero pues por el momento amigos me voy a ausentar un poquito. Vamos a ver cuándo termina esto para poder grabarles con facilidad. Y poder mostrarles más lugares. Ojalá y pronto abran las playas, abran los hoteles. Créanme que en cuanto se pueda yo haré todo lo posible por grabarles. Porque pues ya somos más de 23 mil en el canal amigos. Y creo que ustedes merecen estar informados realmente cómo está la situación aquí en Mazatlán. Y pues por el momento así está la situación. Tal vez se los ponga en este video para que vean que no les hablo por hablar. Si me han corrido de dos o tres lugares a los cuales he querido grabarles a ustedes amigos. Pero bueno por el momento no se puede. Espero que esta situación cambie porque pues uno no anda haciéndole mal a nadie ni mucho menos. También trato de evitar llegar a grabar donde hay multitudes. Como he visto que otros medios llegan y graban. Aprovechan cuando las personas están haciendo fila en un lugar para tomar fotos. Y decir que la población no está haciendo caso. Y la verdad es amigos que la población sí está haciendo mucho caso. Y yo creo que en el gobierno de México en los informes que dan. Han visto cómo se ha aplanado la curva. La verdad que mi respeto y mis felicitaciones para todo el pueblo de México. Lo que sí no se me hace justo que la autoridad a veces se aproveche de eso para abusar. Porque hay muchas personas que dependen del día a día amigos. Y de verdad hay unos que no tienen para comer. Y necesitan que la economía se reactive. Sé que primero está cuidar las vidas humanas. Pero por otro lado hay muchas personas que necesitan comer amigos. Es muy triste. Imagínense todas esas familias que tienen hijos y que pidan de comer. Abrir el refrigerador y no tener nada que ofrecerle a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. La verdad es una situación muy difícil. Esperemos que pronto cambie. Porque hay muchos seguidores que me ven de Estados Unidos, de otros lugares. Y me han dicho que la situación pues no está tan drástica como aquí. Allá sí están permitidas dos, tres cosas. De hecho se ha estado reactivando la economía. Me han comentado suscriptores de Canadá, de Estados Unidos. Que la economía se está reactivando. No sé aquí en México qué estará pasando. Cuando de hecho los números en Estados Unidos ven ustedes que son abrumadores. Y pues aquí en México al parecer está más controlada la situación. De verdad, mis respetos y mis felicitaciones para todo el pueblo de México. Así que amigos, me ausentaré unos días del canal. Ahí me pueden seguir en mis otras redes sociales. En Facebook, Antonio Sazueta. En Instagram, Antonio Sazueta MZT. En TikTok, si me quieren seguir voy a estar haciendo unos videos desde mi casa. Porque pues por el momento no está muy permitido salir a la calle. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo solamente llego. Grabo un poquito, unos minutos. No pasa de 10 minutos lo que grabo. Y se pueden dar cuenta que grabo en lugares que están completamente solos. Que no hay personas. Les repito, yo no ando aprovechando. Si veo una fila en el banco. Si veo una fila comprando pasteles. Yo no ando aprovechando y grabar de eso. Porque la verdad, la población no se merece eso, amigos. La población se ha aportado a la altura. Y mis respetos. Mis respetos para todas las personas. Porque a pesar de todas las decaencias que tenemos en México. El país se ha aportado a la altura, amigos. Y creo que con las estadísticas que pasan. Nos podemos dar cuenta de eso. ¿Qué onda, qué onda, amigos? Sean bienvenidos a mi canal, Antonio Sazueta. En esta ocasión, amigos. Me encuentro desde el área de Olas Altas. Y como se pueden dar cuenta también. Que está muy, muy solo. De hecho, de hecho, pueden ver esta parte de la playa. Que también está muy, muy solo, amigos. Y pues claro, las playas están cerradas. Los hoteles están cerrados. La mayoría de los restaurantes, locales, expendios. Están cerrados. Y al parecer, esto va a durar así. ¿Están cerrados? Sí. ¿Ande? Estoy vivo en el centro del área. Sí. No, estoy grabando. Estoy grabando para un portal. No. No voy a durar ni cinco minutos. No puedo ni cinco minutos. La compañera es la cerrada del área. Ok. Porque nos pasa un comandante ahí a la otra. Ok. Es que estoy grabando para un portal. Pero no duro ni cinco minutos. Nomás lo grabo, acabo y me voy. Y es triste esta situación que estamos viviendo en Mazatlán. Porque yo sí conozco comerciantes. Conozco personas que dependen de transporte público. Y que pues ahorita, la verdad, están desesperados. Porque no encuentran trabajo. No tienen una manera de cómo sacar sustento para sus familias. Y es triste, es triste, amigos. Creo que esto ya se tiene que empezar a solucionar. Esperemos y todo sea así. También en redes sociales, en los gobiernos de aquí de Sinaloa. Ya sacaron un comunicado donde no está permitido ir a los pantiones 9, 10 y 11. Si puedo, aquí les voy a poner la imagen que ellos subieron. Donde informaron estas medidas. Ustedes creen que están bien, están mal, exageran. O son correctas las medidas que están tomando. Yo sé que muchas personas se van a poner de un lado. Y sé también que muchas personas se van a poner del otro lado. Pero bueno, es un punto de vista de cada quien. Yo solamente pues cumplo con informarles. Y también les digo pues que nos vemos en unos días. Ahora sí, en unos días. No sé si en una semana, dos semanas. Espero que esto se empiece a reactivar pronto. Y así yo poder mostrarles lo que está sucediendo en Mazatlán. Si hay chanza voy a mostrarles los avances de algunas calles que están en remodelación. Porque algunas ya van avanzadas. Pero la verdad, ya la pienso salir, amigos. Ya la pienso salir. Ya no es tan fácil grabarles. Tal vez porque pues el canal no es un canal tan conocido como otras redes sociales de aquí de Mazatlán. Pero bueno, yo les informo lo que hay, lo que se ve. Y sé que muchísimas personas me ven de muchos lugares. Y es necesario que sepan lo que está ocurriendo. Ya saben, déjenme su comentario. Y si me pueden apoyar suscribiéndose al canal. Compartiendo los videos para que este canal crezca un poquito más, amigos. Hacer crecer más la familia, la comunidad. Ya se los voy a agradecer mucho. Ya saben, inviten a un amigo, un familiar que se suscriban al canal. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!